¿Sabías que este es uno de los dibujos más sencillos para aprender 3D? Y que si lo haces, tienes la posibilidad de sorprender a tus amigos y a tu profesor? Pues ¿qué esperas? No tienes que ser un experto y quédate a ver el resultado final. Ya tenemos una mancha. Luego de la mancha vamos a trazar unas líneas verticales hacia abajo que vienen a ser las partes exteriores del agujero. Luego en la parte interna vamos a escoger y a separar esa parte interna principal la cual le vamos a dar la mayor profundidad. Y para ello hemos elegido el color negro. Este es el color protagonista para hacer parte de esta ilusión. Y pintamos con un Sharpie grueso para de esta forma hacerlo un poco más rápido. Luego el siguiente truco es utilizar un lápiz. Vamos a utilizar un lápiz ojalá de referencia 6B de Faber-Castell o 8B. Y este lápiz vamos a utilizar de abajo hacia arriba. Vamos a empezar a hacer de forma horizontal varias líneas. Y a medida que estamos más pegados hacia las esquinas o hacia la parte de abajo le vamos a dar con mayor fuerza para que ese grafito, ese lápiz, se vaya difuminando y vaya creando un efecto súper fácil de hacer. Lo mismo hacemos en la parte de abajo. Vamos subiendo. Podemos empezar muy suave. Y a medida que vamos rectificando, vamos incrementando la presión. Y de esta forma vamos subiendo el color oscuro que es el que queremos lograr con este lápiz. Estos dibujos a lápices son muy fáciles en 3D. Así que no te puedes perder este y los tutoriales que estamos haciendo en nuestro canal. Recuerda que para que sigas disfrutando tienes que suscribirte porque de esta forma es la única manera de saber cuando subimos un nuevo video. Hacemos lo mismo en la parte de abajo. Incrementamos la presión y ya vas viendo cómo va soltando el grafito. Y de esta forma vamos a hacer ese efecto de ilusión óptica sobre una hoja. Ya vas viendo. Incrementamos en la parte. Aquí nos salimos un poco, pero corregimos como todas las personas. Nos equivocamos y tenemos la posibilidad con este lápiz de corregirlo en cualquier momento. Si te ha gustado no olvides de calificar este tutorial de 1 a 10. ¿Qué tantas estrellas nos merecemos o qué tantos puntajes le darías a este video? Déjalo aquí en los comentarios. Y tenemos una lista grande de muchos videos 3D que sé que te los has perdido. Así que ¿qué esperas para que te suscribas? Y no olvides de compartirlo con todos tus amigos.